y hola qué tal bienvenidos bienvenidos a este nuevo vídeo de este nuevo canal de call of duty móvil vamos a empezar a subir contenido sobre este juego y vamos a ver que tenemos por acá diario que hay que tener rato de no abrirlo pero voy a empezar a subir vamos a reclamar esto acá las cositas y vamos a reclamarlas cambiamos cambiamos por favor gracias muy bien acá vamos a ver una partida una partida igualada igualada empezamos con una parte igualada perfecto y empezamos vamos a iniciar ok muy bien antes había jugado unas partiditas me estaba acostumbrando pero pues vamos a ver cómo cómo nos va ahorita vamos a ver vamos a ver esperando el primer equipo en alcanzar el límite de puntos de ganado reaparecieras cerca de tus compañeros de equipo ok excelente que armas tengo no entiendo no entiendo que armas tengo cerramos acá listo yo camisa de armas pongamos esta seleccionamos esta a ver cómo nos va con la con la sniper ok vamos a ver vamos a ver chicos si no me equivoco creo que yo apunto con esta y muevo la mira cierto ok 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 si soy muy malo muy malo muy malo chicos porque el otro veo lo que me lo he hecho muy buena muy buena hoy tengo otro acá donde estás me estás asomate asomate que te va a matar el campero jaja ok tómago genial genial que tengo que aumentar la sensibilidad porque no me da el dedo para poder moverme hacia los lados vamos a ver que no van a salir por allá a la izquierda ok cancelamos este movimiento vamos a ver están por este lado véalo acá véalo acá véalo acá véalo acá muerto muerto tómalo muerto uy no lo maté pero le dejé bajar ya genial 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 vamos por acá corramos uy qué pasó con el el mapa será que alguien activó ok si alguien había activado como para quitarnos del radar imagino ¿no? bien ok tenemos uno por acá no veo nada escucho a alguien por acá escucho pasos escucho pasos escucho pasos véalo no es que es lo que digo no no me alcanza vamos a ver que me voy a ir por acá ajá enterito de la comiste tío enterita te la comiste jaja excelente vamos a ver tiramos una granadilla por acá cuidado amigo uy creo que lo mataron por ahí creo que lo mataron no es que tengo que configurar la sensibilidad ok va a entrar alguien por acá va a entrar alguien por acá ok 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 o será que arriba asomándose ah es que no tengo que ok véalo véalo acá aquí están Aquí están, aquí están amigos, aquí están, véanlo, véanlo acá arriba, véanlo. Ok, ¿se la quiere caer? ¿Bajo? Muerto. No fuimos, no fuimos. Espérate, ¿por qué no, no, no? Ah, bueno, me alcanzo a dar bien, 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 muy buena pureza. Muy buenísima pureza, amigos. O sea, estuvo demasiado bueno. ¿Cómo voy a utilizar eso? Vamos a utilizarlo. ¿Dónde está? ¡Mierda! Justo, ¿no? Justo donde yo estaba. Ok, me mató con el avioncito ese. Ok. Nadie por acá, nadie por acá. Espera si cambiamos a este. Ok, escucho pasos por acá. Ah, son dos compañeros. Perfecto, mire, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Ok, 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 ok. Ok, 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 hermano. Muy buena por ese lado. Esperamos reaparecimiento y vamos a hacernos otra muerte. Vamos a hacernos otra muerte. Aparece, aparecimiento. Toma. Todas las huevas de ahí. Los testículos. Dos. Ol. 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 Ol por ahí. Muy bien. Por aquí no hay nadie. Ol. 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 hay alguien por acá, creo que sí, por acá no hay nadie ok, no hay nadie por acá, no hay nadie por acá, oh, 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 uy, no, qué buena puntería, tiene un buen arma, bien, la P2, P2, V, me mató, P2, V, ok, por aquí yo he visto a uno, bueno, a ver si podemos cambiar por acá, en el siguiente, ¿dónde es que cambiamos? no me acuerdo, no me acuerdo, para cambiar en la siguiente ronda, ah, no, sí, eso es cuando me matan, ok, ok, ya entendí, vamos a ver, ¿dónde estás? vamos, saltemos por acá, vamos por acá, busquemos a alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien, tómelo Sniper, Sniper, tómelo, Sniper, ay, Sniper, Sniper, ay, qué pasó, Sniper, tómelo, Sniper, otro, Travolky, tómelo, uy, no, ok, ok, eso, bueno, vamos a cambiar de arma, a ver qué tan buenos somos, a ver qué tan buenos, qué tan buenos somos, ah, no lo cambié, genial, genial, no lo cambié, creo que aquí lo cambiamos, armamento, colocamos el, listo, y está en la siguiente ronda, pues, vamos a aparecer, con este, con el nuevo armamento, ok, por acá, lo tiramos, alguien por acá, sí, allá viene alguien, pero, ok, si es amigo, uy, salta, wow, genial, soy un proazo, ok, ni nadie por acá, es que, la pantalla del, del móvil lo tengo, eh, digamos que, muy seca, entonces, el dedo no se me desliza muy bien, que digamos, si me entiende, no se desliza muy bien el dedo, son unos 50 puntos, si no me equivoco, ¿no?, creo que sí, ya casi me van a ganar a ellos, pero no importa, ok, ok, veo alguien por acá, veo alguien por acá, veo alguien por acá, veo alguien por acá, oh, me ganó, bien, ok, 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 creo que, ah, ganamos, ok, ganamos, jajaja, esa fue la muerte de la victoria, muy bien, excelente, ok, ahí cambio, se estiró como en minibundo, es como más, más potente, perfecto, muy bien, me gustó esa partida, me gustó, me gustó, para hacerla, pues, la primera, la primera del día, estuvo súper genial, espero les haya gustado, chicos, nos vemos luego. Nice work, well done.